Ay amiga, ayúdame por favor, mira, se me despegaron los zapatos Ay amiga, mira, eso le pasa a ella por estar comprando zapatos baratos de paca Muchacha, ay que vergüenza, y como están así en la calle con ese disparate en los pies Pero ustedes lo que están haciendo es burlándose de mi Pero claro, yo lo que necesito es ayuda ¿Ayuda con qué? Con los zapatos, que me presten una chancleta o algo para yo terminar de llegar Bueno Está fea, porque yo prestarle mis zapatillas, eso parece que se le dañaron por su pie caliente y se me la daña a mí Así mismo, hasta te la pueden echar las zapatillas, no, no Mira, vete así mi mito, que eso te pasa a ti por comprar disparate Que todo el mundo te vea Mira, a ver si tú encuentras una boutique cerca por aquí, compra algo de calidad ¿Y ya va a poder comprar? No lo creo, porque mira, donde ella compra, en la reguera Ay Dios mío, yo pensaba que ustedes eran mis amigas Pero somos amigas para decirte la verdad, compra algo de calidad Ay Dios mío, mira Las cojas le dicen Qué vergüenza en la calle Denise ¿Y qué te pasa? ¿Por qué viene coja? ¿Qué te pasó? No, no fue nada malo, fue que se me despegaron los tenis ¿Se te despegaron? Ay sí, mira Ay sí, se te despegaron Ay hombre Yo vengo molesta porque entonces me pasó casi llegando a la casa de una amiga mía Y ella lo que hizo fue burlarse de mí en vez de ayudarme ¿Cómo? ¿Burlarse de ti? Ay sí, entonces ahora estoy yo andando con esos zapatos así Yo le pedí que me prestara uno y no quiso No, pero eso no está bien lo que ellos hicieron No, y estaba con otra de las amigas de nosotras y ella también entonces la acompañó y burlándose Escúchame, sácate eso de la cabeza Amigas tuyas no son Porque si hubieran sido amiga tuya, ellas no se hubieran burlado de ti Ellas se burlaron de ti, te menopreciaron porque se te despegaron los zapatos Pero si tú quieres yo te presto lo mío Ay, ¿usted cree que me sirvan? Yo te lo presto si tú quieres Bueno O tú vas a llegar No, yo voy a ver cómo llego, está bien, gracias, de verdad Está bien Yo voy a ver cómo llego y consigo uno Lamentablemente tú tienes que decírselo a ella Sí Cuando tú la veas Decirle que ellas no son tu amiga Que no son mis amigas Porque realmente ellas no son tu amiga De verdad Espero que puedas resolver, oíste Gracias, yo no lo voy a dejar a usted descalzo Pero gracias por el ofrecimiento Está bien, resuelva Ay, Dios mío, no es que yo quedo mala Todavía yo quedo mala Pero mal estoy yo, mira Eso le pasa por comprar con papas Pero hermana, y ese escándalo ¿Por qué ustedes se están riendo? ¿Qué es lo que pasa? Ay, hermana, te voy a contar para que te rías tú también Mira, Denise acaba de pasar por aquí Que se le dañaron los zapatos en plena calle, mira Y vino donde a mí para que le preste uno Pero yo no se lo presté Mira, la pobre se fue Pasando vergüenza en la calle Arrastrando el pie que no podía Pero en serio, hermana Y de eso que ustedes se están riendo Eso le causa alguna gracia En vez de tú ayudarla Y buscarle mejor unos zapatos Tú te estás riendo de eso Eso fue lo que nuestra madre nos enseñó No esperaba eso de ti Pero yo voy a buscar unos zapatos para llevar Oh, pero es que lo que ella quiere Que tú le des tus zapatos Mi hermana siempre se la da en bondadosa y humilde Ella se va a ayudarle Pero la que no se vaya a ayudar Claro que la voy a ayudar Claro que la voy a ayudar Porque eso que ustedes están haciendo no está bien Y déjeme decirle Que a ustedes les puede pasar lo mismo Algo peor No creo que me pase nunca Porque yo compro zapatos de buena calidad No me va a pasar nunca eso a mí Mi hermana sí se la da en vaina Porque mira, realmente Ella está todo demasiado mal Si nosotros no le dimos nuestros zapatos Es por algo Ojalá y les rompa los zapatos que les lleven Ella va a aprender también Ella va a aprender Ay Dios mío, qué vergüenza Por eso no se puede creer en amigos Sandy ¿Qué es lo que te pasa? Que te escucho hablando solo Hablando solo por una situación ahí Que vi ahí que no me gustó ¿Y qué pasó? No se puede confiar en amigos Ahora los que dicen que son tus amigos No son amigos tuyos, nada ¿Pero por qué? Explícate Yo me encontré a una chica Que venía con unos zapatos despegados Y sucede que Ella se le despegaron los zapatos Y ella le dice a sus amigas Que se le despegaron los zapatos Que le presten algo Entonces ya los que comenzaron a burlarse de ella No, pero eso no puede ser Porque si son sus amigas No pueden burlarse de ella ¿Ella los que debieron ayudarla? Yo mismo le dije a ella Que la jale Y que hable con ella Y que le diga Que ellas no son sus amigas No, ella tiene que tratar De sacarle el pie a esas muchachas Porque amigos así Es mejor tener los enemigos ¿Tú sabes lo que yo hice? Yo hasta me quité mis zapatos Y le dije que Se los regalaba Para que llegara a su casa Y ella me dijo que no Que ella llegaba Eso era lo que tenían que hacer Sus amigas Eso fue lo que ella Buscarle una chancla Para que ella pueda llegar a su casa Porque esa es la intención Eso es lo que hace un verdadero amigo Claro, la intención de los seres humanos No es hacerle el mal Es hacerle el bien Así es Porque si uno le hace el bien Y cumple las necesidades Esa persona siempre Estará con uno En las buenas Y en las malas Y se me sentía agradecido Porque cuando tú me haces un bien a mí Uno siempre quiere Tratarte con otro bien ¿Tú sabes? Sí Pero por eso es que uno no puede confiar Y que En su puesto amigo Yo voy a llegar Porque eso todavía me tiene Está bien, está bien Mal Oye, pero No se puede confiar ¿Cómo puede ser que ellas Se burlan de su amiga? Pero Dios mío Ay Dios Esto se terminó de despegar ya Bueno, ya no es remedio Déjame Ver si llamo Para que me vengan a buscar Denise Mi querida Qué bueno que te encuentro Ay, hola Mira Disculpa la actitud de mi hermana Yo no sé por qué Ella te trató así ¿Cómo es que si a ti Se te rompieron tus tenis Y ella no pudo prestarte algo? Mira, yo te traje estos tenis Y excusala, la verdad ¿Cómo ellas se pusieron De que a burlarse de ti por eso? Porque yo entiendo Que a cualquiera No puede pasar un accidente De verdad Que lo que ella hizo Y su amiga No está bien Ay, no De verdad Que yo me sentí muy mal Con ella Yo nunca pensé Que ellas fueran a actuar así Yo pensaba Que ellas eran mis amigas De verdad Pero yo estaba adentro En la casa Y escucho una risa Y cuando salgo Que ella me dice eso Yo le dije En serio Por eso es que ustedes Se están riendo No, pero esa no era la manera Ustedes tenían que buscarle Unos zapatos Y dárselo Ay, tú viniste a traerme eso Sí, mira, toma Para que tú te lo pongas Porque en realidad Eso no está bien ¿Cómo es que ellas permiten Que tú te fueras así? No, de verdad Mira, te lo agradezco mucho Muchas gracias Yo justamente estoy llamando Todavía no me han contestado Para que me vengan a buscar Porque yo así no puedo No puedo andar en la calle No, es que es muy incómodo Yo sé lo difícil que es Y en realidad Ellas lo hicieron muy mal Porque ellas debieron de ayudarte Para eso somos amigas Pero ellas no son tus amigas Y aunque ella sea mi hermana Lamentablemente Lo que ella hizo Yo no se lo apoyo No, de verdad Mira, te lo agradezco mucho Ahora Yo voy a ver Si termino de llegar Y después Entonces yo Está bien Nos vemos Está bien Gracias De nada Todavía hay gente buena En el mundo Que apoyan a los demás Sin mirar a quién Déjame ver Si me responden ahora Ay Dios Yo no Oye, yo quedo mala Yo no puedo creer Pero mira Hablando de todo Yo tengo que irme A arreglar el cabello Claro, verdad Tú tienes que lavar el cabello Ay, saludo Saludo Cuidado si te encuentras Con la coja por ahí Ay Dios ¿Quién es la coja De que ustedes se ríen? Oh, de Denise De Denise Se les rompieron los zapatos Y por ahí anda cojeando Ay Dios mío ¿Tú te ríes de eso? Claro, porque ¿Qué voy a hacer? Tú no tienes sentido Del humor Porque si tú me cuentas Eso a mí Yo me echo A reír también Ay Pero yo no le veo Ninguna gracia A eso, mi amor Bueno, yo sí Yo no Mírame ¿Y tu hermana ¿Dónde está? Ah, mi hermana Justamente con ese tema Ella salió A ver si encuentra a Denise Para darle unos zapatos Tú sabes que mi hermana Siempre está de bondadosa Pero yo fijándome bien Tú te estás riendo De Denise Porque se le despegaron Los tenis Pero tú usas sandalias Bueno, pero es por mi gusto No porque no tenga Con qué andar Con zapatos Yo lo uso cuando yo quiera Por eso, ¿no? Lo que pasa es que quizá No tiene para comprarlo Y builándote de la desma Mira, yo no vine a hablar contigo Porque tú eres muy ingenua Yo vine a hablar con tu hermana La voy a esperar ahí adentro Ay, pero ¿y esta? Pero si yo sé que me va a decir eso Ni siquiera la dejo entrar a mi casa No tiene sentido de humor esta gente Amiga, excusa, me la demora No, está bien Ya yo sé para dónde tú estabas Ay, mira, no diga nada Si yo te cuento lo que pasó Óyeme, pero a mí tú no me tienes que contar Porque yo somo las ellas Tu hermana volando Se detení porque se le dejó Ella no podía hacer eso En serio Todavía ella siguió con el mismo tema Claro Y dice un refrán Hoy voy de mí Mañana por ella Que ella no puede estar haciendo eso Lo mismo le dije Y no eso Yo estaba aquí adentro Y escuché una risa Y salgo a ver qué me pasa Cuando ella me dice eso Y yo le dije ¿Y eso le causa gracia? Yo le dije que yo no le veo nada de gracia No fueron dignas De entrar a la casa Y venir a buscar unos zapatos Para llevárselos Lo que hicieron fue que se pusieron a reírse ¿Tú crees que eso está bien? Claro que no Claro que no está bien Tu hermana tiene que crecer Porque ella está grandecita Pero la mente la tiene de niño todavía Porque como ella le hace eso a ella Y dije amiga Por eso que yo no creo en amigos Mira yo le dije a ella Que eso no fue la costumbre Que nos dieron Que nos dieron nuestro padre Lamentablemente Ella actuó de una manera muy mal Yo misma no estoy bien Ni se lo apoyo Porque eso no está bien Claro Y mira A mí me dijo lo mío Porque yo le dije lo de ella también No Porque yo le apoyo eso Mira No fue a mí A mí me dio vergüenza Pero es que es lo mismo que tú dices A ella le puede pasar lo mismo Y puede Alguien la puede ayudar Pero a la vez El lado positivo Que gracias a Dios Por lo menos tú fuiste Y le ayudaste Gracias a Dios Que no todos somos iguales Claro Que no todos tenemos ese corazón Sí Pero nada Ya que estamos aquí Y que tú viniste a compartir conmigo Yo voy a hacer un jugo Está bien Venga Yo te ayudo Está bien Vamos Bueno Yo voy a comer Porque yo no tengo más nada que hacer aquí Hola Coja Tuvo que Coger un motoconcho En realidad Yo Iba para mi casa Pero decidí pararme aquí Para devolverle esto a tu hermana Porque realmente Ya no lo voy a necesitar Pero Ella no está Mi hermana no está aquí Ah No está aquí Pues toma Devuélveselo Y dile que gracias Claro Si quieres Te voy a decir algo Dime Yo pensaba Que tú eras mi amiga Pero me di cuenta que no Yo elegí muy mal Eligiéndote a ti A Josmari Como amigas Yo me di cuenta que ninguna de las dos Valen la pena Pero Denise ¿Por qué tú dices eso? Oh pero En el momento que yo las necesité Porque se me presentó Lo de los tenis Mira como ustedes se burlaron de mí Y como me trataron Bueno Yo lo siento Pero es que realmente Me dio risa Claro De tu amiga De la que supuestamente es tu amiga Mira Eso no es una verdadera amiga Ustedes son personas Que tienen el corazón negro Porque si soy yo Si eso es a mí Que soy una persona cercana a ustedes ¿Qué ustedes no le harían a otra persona? Realmente yo me di cuenta Que no vale la pena Ser amiga de ustedes Mira Eso Tú tienes que dejarte una lección Aprende de tu hermana De verdad Ella sí se comportó bien conmigo Y mira que ella ni siquiera me conoce bien Y mira como fue conmigo Que me fue a auxiliar Me fue a ayudar Realmente Yo no quiero nada contigo No quiero tu amistad No quiero que me llames No quiero que me busques De verdad No quiero saber nada de ti Ni de Josmari Así que nuestra amistad Se terminó Desde hoy Denise Pero tú me puedes perdonar Denise Amiga Dios mío Pero yo no estaba pensando En lo que yo hice Y es verdad Yo en lugar de burlarme Lo que debí fue ayudarla Porque ella es mi amiga Pero ya ahora no la tengo Gracias Gracias